No hay como una rubbila ser, cammo chilo, shahadater, musulmaner vive el motte, larito, hovar, coca chilo, a mi amar rasul el jomlo, a mi amar idin islam el jomlo, soy de el somoxto vindo chuku, raj potete lo debo, todo a mi amar no vi que cudhau, con un curangare de la pez, y me jote debo na, molen chica vechi, musulmaner iman el rocter taja, y musulmaner soy de el rocter vindo chuku, ey imame tok, 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 kore, jona uchid chilo, acike musulmaner shamne, rasul ke galido ho hoi, acike musulmaner shamne, rasul er dhormo, dien islami se nye kotha bora hoi, ben malka, virkustlar ihudi kishtan der dala, oso samura musulman hoi, joba abhite pari na, hodtorti ke ginao ukohte pari na, ama de rido er motte, kundung dovaner, bethau anugut hoi na, amura ki amun misulman, uqbila ser mondde moddo hoi aci, kazi nozruun vokte se mnoiko mura, uqbila ser kammo chilo, ama de rido er motte kammo nathatak lu jich chilo, saha leater tera man da k controller, uz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!